Y hemos experimentado una ligera mejora respecto al año anterior que ha sido la evaluación de 2018, hemos subido en términos de puntos 11 puntos, hemos pasado de 411, perdón, hemos subido 10, hemos pasado de 411 a 421. Estamos ahora enlazados vía Zoom con Paul Neira, que es un experto en temas de educación, ustedes creo que no necesitan mayor presentación, y vamos a hablar sobre algunos de los resultados de la prueba PISA, y uno tiene que ver con el tema de la competencia financiera, como se le llama. Paul, buenos días, gracias por atendernos. Hola Nicolás, gracias por la invitación aquí a tu servicio. Esta prueba PISA yo creo que es importante, aunque se ha hablado hasta el cansancio de ella, es importante una breve explicación de en qué consiste y de qué se trata, cuál es el objetivo de hacer esta prueba PISA. Sí, a ver, la prueba PISA es una evaluación de aprendizaje que se toma a estudiantes de 15 años de edad en distintos países del mundo. Tiene un poco más de 22, 23 años de operación en el mundo y se ha ido convirtiendo a lo largo del tiempo en un referente que permite sacar conclusiones para los sistemas educativos nacionales. Su capacidad de aprendizaje, su capacidad de aprendizaje, su capacidad de aprendizaje, su capacidad de predicción de un grupo de competencias fundamentales para la vida adulta es el mensaje que busca desarrollar PISA y evaluar. El Perú, afortunadamente, digamos, ha participado en varias de las evaluaciones, tenemos un récord histórico, digamos, y la última evaluación PISA ha sido en el año 2022 y este año, o sea, se aplica en el 2022, salen resultados en el 2023, pero este año se ha evaluado otras dos competencias a las tradicionales de evaluación, que son comunicación, la capacidad de comunicarse, la capacidad de resolver problemas matemáticos, la capacidad de resolver problemas científicos, que son los tradicionales, pero a esto se le ha agregado dos. Uno, la competencia de creatividad, de pensamiento creativos, y la educación financiera, que es esto último que vamos a conversar, porque la vez pasada estuve en el set contigo y hablamos sobre el pensamiento creativo. Ahora nos toca mirar los resultados del tema de educación financiera. Claro, la importancia al final es que te permite hacer un corte y mirar tus avances y retrocesos y en función de eso tener un diagnóstico de qué es lo que tienes que afrontar. Ahora, en este caso se dice que el 42% de estudiantes no conoce el ABC de las finanzas, pero ¿qué significa eso en comparación con el resto de países? ¿Qué limitaciones supone esto? En la formación integral de un estudiante. A ver, hay varios elementos. Recuerda que el punto de que se hace la evaluación es estudiantes de 15 años, es decir, estudiantes que están prontos a salir a la vida adulta, ¿sí? A tomar decisiones que son importantes, como decisiones laborales, decisiones de estudio, pero también uno no puede funcionar, digamos, en el mundo si es que no trabaja un adecuado manejo del dinero, un adecuado manejo de conceptos como el ahorro, una cuenta bancaria, tener un presupuesto, separar dinero para más adelante, como decían los abuelitos, digamos, guardapán para mayo. Estos conceptos, digamos, han sido empaquetados en esta competencia que se llama educación financiera y que claramente ha demostrado a lo largo del tiempo, digamos, es que si tú eres un adulto que tiene esta inteligencia financiera, vamos a llamar así, tu vida va a ser mejor porque vas a tomar mejores decisiones respecto al dinero y no endeudarte, sobre endeudarte y todas estas noticias que escuchamos de los de los préstamos gota a gota, de las estafas que efectivamente te permiten a partir de la educación tener una aproximación mucho más madura, responsable, digamos, respecto al uso del dinero, ¿no? Entonces, justamente lo que lo que evalúa esta competencia y plantea como hipótesis de trabajo la prueba PISA es, oye, ¿cómo estamos respecto a esto? Es este tercer, la tercera edición en la cual el Perú participa y eso también hay que aplaudir. Hemos participado en 2015, en 2018, en 2022 y hemos experimentado una ligera mejora respecto al año anterior que ha sido la evaluación de 2018. Hemos subido en términos de puntos 11 puntos, hemos pasado de 411, perdón, hemos subido 10, hemos pasado de 411 a 421 y eso en la práctica tú me dirás, bueno, ¿qué significa, no? Significa de que hay un grupo un poquito más grande de peruanos que logra cruzar el umbral, es decir, cruzar la frontera de que maneja efectivamente la educación financiera y tiene algo de inteligencia financiera para enfrentar la vida adulta. La otra noticia es que, como tú bien dijiste, hay un 42% de peruanos que no han logrado pasar el corte y ellos sí, digamos, desde una perspectiva tienen un riesgo alto del día de mañana caminar por un centro comercial en una ciudad, que se te acerque una impulsadora o un impulsador y te ofrezca una tarjeta de crédito, tú firmes siendo muy joven, 18, 19 años y no te des cuenta, por ejemplo, que la tasa de interés es 181%. O sea, decir, si yo por cada 100 soles que consumo tengo que pagar 181 soles más, esto es inteligencia financiera concreta, directa y que afecta tu bolsillo, ¿no? Entonces, casi 4, un poquito más de 4 de cada 10 peruanos, digamos, están en riesgo de tomar decisiones sobre instrumentos financieros, sobre elementos atados al manejo del dinero que pueden ser problemáticos y poner en riesgo, digamos, su estabilidad personal y emocional el día de mañana. Claro, ahora eso supone, Paul, un tema de trabajo con los maestros, es decir, yo me imagino cosas básicas como que no puedes gastar más de lo que ganas, no puedes endeudarte más allá de lo que puedes pagar o tienes que poner tu dinero, usar tu dinero en función de los intereses de mediano y largo plazo de tu propia vida, ¿no es cierto? Es decir, planificar el futuro y eso te lleva directamente al ahorro cuando tienes milagrosamente en el Perú la capacidad de ahorrar, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos ahorro, tenemos deudas. Nosotros no tenemos ahorro, Paul, tenemos deudas, más o menos es el peruano. Claro, claro, lo que dices es muy cierto porque incluso hay conceptos que se trabajan, digamos, primero, los docentes son fundamentales en este proceso, pero un dato interesante que ha salido de la evaluación PISA es que el estudiante al cual se le hace la pregunta en el examen declara de que el 43% de los estudiantes han aprendido estos conceptos han aprendido estos conceptos fuera del colegio y el 42,6% declara que ha aprendido estos temas en el colegio. Entonces estamos en equilibrio y es bien interesante porque alrededor del 40% de los estudiantes que han dado la evaluación, que han sido 4069 estudiantes a nivel nacional, declara de que en su casa se discute presupuesto, gasto, uso de dinero. Y tiene todo el sentido del mundo porque efectivamente, digamos, cuando la economía aprieta se convierte en un tema familiar. La cuestión es que tengas las suficientes herramientas aprendidas o desarrolladas para que no te desesperes, tomes mejores decisiones financieras, o sea, sepas, por ejemplo, distinguir entre lo que es una deuda saludable y una deuda tóxica, ¿no? La deuda tóxica es la que te trae abajo, la deuda saludable es la que te permite ganar más dinero en un tema de inversión. Pero este tipo de discusiones se tienen que dar, están incorporadas en el Currículo Nacional de Educación Básica en el Perú, pero claramente tenemos una agenda pendiente que desarrollar a ese nivel en todos los colegios en nuestro país. Hay un problema, además, que tenemos que enfrentar respecto a los resultados, Nicolás, y es que los colegios, a ver, si nos ponemos, yo hace un rato dije, en el Perú estamos en promedio en 421 puntos. ¿Cuál es el punto de corte, digamos, para estar en el nivel 2? Es 400 puntos. ¿Cuál es el promedio de los países desarrollados? Es 492. Estamos más o menos lejos. Sin embargo, cuando separamos colegios estatales de colegios particulares, los resultados de los estudiantes de colegios estatales llegan a ser 402 puntos, es decir, con las justas cruza el punto de corte para estar en el nivel 2, claro, en el umbral. Pero cuando miramos a los colegios particulares, vamos a 472, bastante cerca del promedio de los países de la OSD, de los países ricos del mundo. Entonces, el gran reto que tenemos nosotros es hacer de que esta disparidad que existe se cierre para arriba. Y el segundo elemento es que cuando tú comparas los colegios urbanos de los colegios rurales, ahí es donde se ve el golpe más fuerte. ¿Por qué? Porque en el ámbito rural, el 72.3% de los estudiantes de colegios rurales no pasa al nivel 2. Y en el ámbito urbano no es para celebrarlo, pero por lo menos es el 35.4%. Entonces, claramente tenemos un sistema donde las disparidades todavía nos están golpeando y a nivel de manejo de dinero, a nivel de tema financiero, ahorro, presupuesto, que son estas capacidades que te permiten enfrentar la vida adulta, tenemos una agenda pendiente bastante grande. Tenemos que luchar desde todos los frentes. Paul, te quiero proponer algo. Quiero proponerte que la próxima semana, apenas sea posible, tengamos una conversación sobre lo que, a tu criterio, en base a tu experiencia, lo discutimos con el profesor Quintanilla de la región Lima, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las cualidades que un estudiante secundario debería tener en el Perú al terminar la secundaria? Es decir, ¿qué cosas mínimas debería haber aprendido en esa experiencia de 11, 12 años en el colegio? Esa es una pregunta. Y la otra, para otro momento, te voy a dejar tarea, Paul. La otra tarea son esos números de miedo de 1.035.000 chicos abandonando el colegio el año pasado o esa cifra de espanto de que hay 8 millones que no han terminado en la secundaria. O sea, claramente tenemos un problema. ¿Qué hacemos? Te dejo esas dos preguntas, Paul, para la próxima. Perfecto. Porque siempre es un gusto conversar contigo. Sí, ya cuento. Un abrazo. No, un placer. El placer es mío. Un abrazo. Un abrazo. Paul Neira, especialista en educación, ha estado con nosotros.